La otra parte de abajo, la otra parte de abajo, la otra parte de abajo. No es incertidumbre. Es pez, no es incertidumbre. Esto que veis aquí, esta cosa tan sencilla que veis aquí, ¿eh? Utilizaba la misma fuerza del río para mover los trocos. ¿Ves cómo se mueven los trocos? Con muy pocos esfuerzos que yo sin tirar. Pasaba por aquí, aquí está la sierra. como está aquí, sino que lo manejaba este, ¿para qué? Tiraba, ponía el hierro y bajaba la palanca esta y depende de lo que bajaba mucho o poco, daba más caudal de agua o menos, depende de lo que necesitase. Es ahí que tenían calentado el fuego. Esto que veis aquí, esto que veis aquí que es un avivarle, activarle mejor que avivarle. Bueno, estas tres máquinas y estas dos son hechas por chicos y chicas. Aquí se sumergen en el río, cargan de agua y cuando llegan aquí se vacían y el agua que estaba ahí abajo, ahora está aquí arriba. Las mecánicas que pongo yo, coge el agua, entonces iba el agua pasando de un cazo para otro. Y ahora llegaba aquí y en vez de caer para abajo quedaba el agua aquí, ¿no?, en un tanque. y por un tubo pasaba a la máquina. Estos moridos unos... ¿Qué es lo que estáis viendo aquí dentro? Mirad, el caballo cae aquí arriba y cae y golpea la ruedita esta. Aquí en esta torba es donde se pone el trigo, ¿eh? Vamos a ver este y después os cuento otras cosas. Este es un molino francés. En Francia y en el sur de Inglaterra y, bueno, en el norte... Lo que pasa es que en Castilla... Todo esto mezclado harina con trigo y todo esto y veis a ver cómo va a salir. La harina limpia por un lado y el trigo por otro. Vamos a poner aquí esto. Tenía una cajita y se me quedó en casa. Lo que veis... Ahí. Mirad cómo sale por aquí salvado limpito. ¿Lo veis ahí cómo sale limpito salvado? ¿Veis? Los rodillos estos van espantiendo para afuera de tal manera que la pasa. Ahí por aquí la va arrastrando. Es que veis aquí. Iba metiendo la caña de azúcar por un lado o por otro. ¿Veis? Un día me va... Ya lo vuelvo a mí. ¿Sabéis quién es ese? Tenían piedras. Esto tenía... Yo os voy a pasar. ¿Grande o más pequeño? Más grande. Más grande. Más grande. Más grande fuera el volante. El diámetro fuera mayor. Pues podría subir pesa. Digo piedras. Este... Este gancho... Nada más lo que...